El dictamen online El dictamen online Bueno, básicamente es un evento que lo está coordinando la señora Dulce Radilla ella tiene con este concurso cuatro años, aunque ya anteriormente ya existe una continuidad iba a desaparecer, pero lo tomó la señora Dulce Radilla y regresa a ella, pues ya llevamos cuatro años consecutivos Bueno, pues es de salto, salto de caballo tuvimos pruebas desde las más pequeñas para los niños, de cruces tuvimos alturas de 60, 80, de un metro hasta 1,30 y ayer la prueba fuerte que fue la 6 barras que venimos terminando como a las 8 se rompió el récord de altura de la última, son 6 barras, como lo dice su nombre y el último vertical terminó en 1,85 y el año pasado el récord era 1,75 se rompió este año es el único concurso en la república que hay así en la playa toda la gente se va contentísima muy buenos, como se dice, comentarios y pues esto, primero Dios va a ir creciendo y con el apoyo del gobierno y los jinetes que están encantados porque es muy familiar muy práctico para ellos porque están aquí en el hotel, alberca, pista, todo alrededor entonces es muy familiar este, es, el club es el club Briones que es el que organiza todo con la señora Dulce que ella también es participante, maestra, todo está federado en la Federación Ecuestre Mexicana lo avala la federación y pues bueno, aquí estamos y esperamos en Dios que el año que entra seamos otro más, estrellita con estrellita el evento comenzó el jueves lo que nosotros hicimos fue saltar el jueves tranquilo no intentar ganar nada más hacer que los caballos vean la pista y se sientan aquí, se aclimaten un poco el viernes descansamos y el sábado y domingo venimos a ganar gané primer lugar en un metro y primer lugar en uno diez bueno, la siguiente semana vamos a ir a a la Sedena en el Distrito Federal y tenemos muchas competencias que siguen este año, este mes todo bueno, después de esta ya descansan los caballos y luego después del verano vienen más competencias por todos lados 14 y monto desde que nací el dictamen online el dictamen online el dictamen online el dictamen online el dictamen online